Música Eres mi protector Llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Eres mi protector Llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Eres mi protector Llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Eres mi protector Llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Eres mi protector Llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Confiaré en ti De angustia me guardarás